¿Qué es el sacrificio por nuestros pecados? El momento del intercambio divino. Él tomó mis pecados, él tomó mi naturaleza pecaminosa, la naturaleza adámica, el corazón de piedra y lo cambió todo y me dio su naturaleza, su justificación, un nuevo corazón, una novedad de vida. Es decir, ese momento es el momento maravilloso en el que Cristo abrió las puertas para que existiese la novia. La novia que será la esposa del Cordero que reinará con él por los siglos de los siglos. Ese es el momento glorioso. Ese es el sacrificio de Cristo. Por eso decimos también, ¿verdad? Jesús reinó desde la cruz. Porque ahí venció al pecado, venció al enemigo, lo exhibió públicamente, tomó el acta de decretos que no será contraria, la quitó de en medio, la dejó clavada en la cruz. Bueno, es un momento maravilloso. Ahora, ¿por qué estoy yo hablando de esto si estamos hablando del tercer templo? Porque aquí sí hay ya una bifurcación notable. El pueblo de Israel sigue pensando en el tercer templo y nosotros no, no tenemos ningún interés. Ahora, sí va a haber un interés, pero nuestro interés no es en que construyan el templo porque nosotros no queremos que vuelvan a ofrecer machos cabríos como que si no hubiera venido Cristo. Y yo ya le decía que hasta está lista la raza del geifer color rojo, ¿verdad? Pero el geifer es la raza del animal, del macho cabrío para los sacrificios. Nosotros no estamos interesados en los sacrificios. La única razón por la que usted y yo estamos interesados en las profecías del tercer templo es porque van poniendo los pasos, si no las fechas, los pasos para que podamos ver el desarrollo del tiempo del fin. Entonces Dios nos da señales. Aquí suele haber una confusión. Hay personas que dicen, pero es que el Señor va a venir como ladrón en la noche, nadie lo sabe. Sí, pero eso trata del rapto. Fíjese, en el tema del rapto, se acuerda del tema de la boda, se acuerda que el novio va a la casa con el padre a preparar la morada para la novia y nadie sabe cuándo va a regresar hasta que el padre lo dice. El único que lo sabe es el padre. El tipo de la boda es exactamente el mismo ejemplo de las palabras de Cristo en Mateo 24. Él usa una boda para darles a ellos un significado. Ahora, eso es el rapto y nadie sabe. Como alguien me decía recientemente, ¿quiere decir que el rapto puede ser hoy? Pues me parece que sí, porque no hay ningún prerequisito para el rapto más que el prerequisito de que el Señor termine la morada en los cielos y que el padre diga, ahora, hijo, ve. Eso es. Y entonces sonará la trompeta y el Señor vendrá y será el momento del rapto o como dice Pablo, seremos tomados en el cielo. Jarpazo. Es la palabra con H, ¿verdad? Y con Z. Jarpazo. Entonces, ese es el rapto. Es aparte de la segunda venida. En el tema de la segunda venida sí nos da prácticamente un calendario. Bueno, no prácticamente. Nos da un calendario. Nos habla de las 62 semanas más las 7 semanas. Nos habla de las 70 semanas. No solo Daniel, también el profeta. Nos habla entonces Jeremías. Nos habla entonces de qué va a pasar. Y ahí ya no va a haber engaño. Claro, va a haber engaño porque la venida de ese anticristo es tan sutil que hasta los elegidos pueden ser engañados. Y todavía está el tema de la marca de la bestia y dice que los que sean marcados, estos tendrán condenación eterna. Quiere decir que hubieran podido tener salvación eterna si no hubiesen sido marcados. Y me acabo de encontrar un pasaje que me dejó anonadado cuando habla de elegidos. Y dice que van a ser salvos los elegidos en medio de toda esa tribulación. Quiere decir que todavía va a haber gente creyente ahí en medio de la tribulación. Pero no me adelanto a mí mismo. Regreso. Entonces, para nosotros es muy importante entender las señales del fin. No son definitivas en el sentido de que hay muchísimas versiones por causa de la interpretación. Ha habido errores en el pasado. Por ejemplo, muchas veces en el pasado se ha puesto la fecha para el día del rapto. Lo cual no debiera hacerse, pero se ha hecho. Y entonces ha traído mucho dolor a mucha gente. Me acuerdo de aquel señor que se llama Harold Miller. Él lo siguieron muchísimos. Tenían el día, el todo listo y no pasó. Que por cierto, cuando leí la historia de él, ustedes tal vez no lo saben, pero él le dedicó 20 o 40 años a estudiar este tema. Él es el que encontró que Daniel dice que desde que hubo el decreto, y él es el que encontró el decreto en el libro de Neemías, e hizo la cuenta de los años y concluyó de las semanas de una manera maravillosa. Le salieron los números extraordinarios y entonces le salieron los números al año 27. Y ese año, entendemos, fue la crucifixión de nuestro señor Jesucristo. Es maravilloso. Un día se lo cuento así con todo el esquema de los años. Pero luego él profetizó o dijo, explicó otra vez, basado en sus estudios, que día era el rapto. Y esto obviamente no pasó. Entonces, sus seguidores entendieron, ya entendimos, la respuesta está en hebreos. En hebreos, el tabernáculo no es hecho de hombre. Es muy interesante, muy interesante. Pero bueno, nosotros, por eso vamos a seguir las señales, por el tema de que el tercer templo está ligado a los eventos del fin, sobre todo al tema del anticristo, el falso profeta. Y todo esto, por supuesto, es inmediatamente antes de que venga el señor en las nubes y venza de una vez por todas a este movimiento y al diablo. Bueno, no repito Hebreos 9 porque ya lo leí entero y usted también lo puede leer en su casa. Hebreos 9, del capítulo 1 al 20, perdón, del versículo 1 al 28. El pueblo de Israel busca entonces reinstalar el templo y reinstalar el sacrificio. Yo, como le decía, nosotros realmente no estamos interesados en el templo per se porque el sacrificio ya hubo. Y nosotros entendemos, oiga este concepto, que Cristo lleva casi 2.000 años construyendo su templo, construyendo su iglesia, construyendo su novia, construyendo al templo que es cada uno de los creyentes. Yo quiero darle a usted un listado de los templos. Es una cosa impresionante porque está el tabernáculo de Moisés, el tabernáculo de David, el templo de Salomón, el templo de Sorobabel, guión Herodes. Pero también está el templo del Espíritu, que es usted. Y después está el templo que es Jesús, se recuerda, que dijo lo de Arribarán y en tres días lo levantaré. Era el mismo Cristo. Pero también está el templo de Cristo, que es la iglesia universal. Y al final de los tiempos vamos a ver el templo, que es el templo del Señor en Apocalipsis. Entonces, es muy interesante porque hay una serie de elementos que considerar. Bueno, nosotros quedémonos con este pensamiento, que el Señor ha estado construyendo su templo en nosotros. Esto es lo que yo le llamo pacto de santidad. Esto es lo que yo le llamo dedicación, desplazar el yo, que Cristo sea el centro de nuestras vidas y que nosotros le dediquemos la vida entera. Mira, yo creo que esto de la pandemia ha sido maravilloso porque hemos tenido tiempo de pensar. Ya son más de 100 días. Entonces, hemos tenido tiempo de evaluar nuestras prioridades, de rearreglarlas o, como le digo yo, componerlas, lo que usted quiera. Reordenar, eso es reordenar las prioridades. Y vaya que todos nos hemos llevado sorpresas. Lo he visto en todos los lugares y en todos los medios. Tanto medios espirituales, religiosos, como medios mundanos, seculares. Toda la gente ha llegado a ciertas conclusiones de su vida. Oía yo a una persona que dice, mire, acabo de realizar que lo más importante del mundo es la familia. Bueno, esta persona no tenía a Dios, no está hablando de Dios. Pero sin duda, sin duda, después de Dios, lo más importante que existe es la familia. Y nosotros nos dedicamos a trabajar y a trabajar y nos perdemos el tiempo que podríamos estar con nuestra familia. Ahora hemos tenido que recapacitar. Pero bueno, voy a retomar mi estudio. Déjenme tomarlo acá, déjenme encontrarlo. Y quiero yo llevarle entonces ahora a otro pasaje. Antes de pasar, voy a pasar brevemente por Daniel. ¿Usted recuerda que en Daniel 6? Espero que lo recuerde. Bueno, se lo digo. En el libro de Daniel, en el capítulo 6, versículo 10. ¿Se acuerda que hacen esa conspiración contra Daniel? Pero Daniel los ignora y se va a su cuarto y ora tres veces al día como oraba siempre. Entonces le hago esta observación. El pueblo de Israel se mira sin templo, sin murallas, sin Jerusalén. ¡Sin Israel! Se quedan en la diáspora. Recurren a las oraciones. Y yo tengo una amiga. Se murió su hermano hace unos días. Y entonces estuve en contacto con ella. Y me llamó la atención el tema de las oraciones. Tienen oraciones para cada cosa. Es una manera que ellos usaron. Daniel lo muestra. Lo muestran los libros de ellos. Y lo muestra el culto, el Shabbat, la sinagoga, las fiestas que todavía realizan los judíos que practican la ortodoxia o cierta ortodoxia. También hay un gran número de judíos liberales que no lo practican. Pero yo estoy hablando. Es muy curioso porque cuando uno va a Israel, cuando uno platica con las personas, le preguntan, le dicen, yo soy judío, pero no religioso. O yo soy judío, religioso. Es bien curioso porque hay quienes son muy liberales, incluso el día de hoy. Pero bueno, se fueron a la diáspora, como usted sabe, y los mantuvo unidos el deseo de regresar a la Tierra Santa, las promesas de Dios, las profecías de Dios. Todo eso es lo que ha mantenido a ese pueblo de una manera increíble por dos milenios sin pueblo y, sin embargo, se mantuvieron fieles a su cultura y a sus creencias. El restablecimiento de Israel en mayo del año 1948, la guerra de los seis días y el lograr tomar Jerusalén el 8 de junio de 1967 y la declaración del Estado de Israel declarando a Jerusalén como su capital en 1980 e incluso el reconocimiento de Estados Unidos y de Guatemala al mover su embajada a Jerusalén reconociendo a Jerusalén como capital son hechos verdaderamente notables. Pero déjenme decirlo. El de 1948 y el de 1967 son, como diría yo, el punto de partida para una renovación inmensa de la esperanza de contar con el tercer templo y de volver a tener un templo donde reunirse y donde adorar a Dios. ¿Por qué? Porque antes del 48 no había cómo. Cuando tomaron Israel, cuando se declaró la independencia de Israel, un milagro maravilloso. Pero en 1967, ¿se recuerda usted que le describí el tema del general Moshe Dayan entrando a la ciudad de Jerusalén con los soldados? Los soldados ahí al ver el Muro de los Lamentos y el Rabino Capellán orando con una Torah, una cosa extraordinaria, con un shofar, una cosa maravillosa. Entonces ahí se prende de nuevo la esperanza de tener el tercer templo. Ahí mismo es donde las personas fundan este instituto del templo y comienzan a trabajar y no han parado de trabajar con la idea de tener de nuevo el templo. De hecho, usted puede ver una menorá bellísima que está cubierta así de vidrio, no cubierta sino adentro de un vidrio. Esa menorá ya está lista para trasladarla al templo cuando esté el templo. Y tienen muchísimos de los vestidos y las cosas como lo quieren hacer. Entonces, ellos tenían una profecía, bueno, hay varias, pero tenían una profecía y se han prendido de esta profecía. Y como le digo, a partir del año 48, del año 67, más todavía. Esto se ha exponencializado. ¿Cuáles son las profecías? Se las voy a leer. Son de Daniel. El libro de Daniel capítulo 9, del 16 al 19, dice Ahora Dios nuestro, escucha la oración de tu siervo y sus súplicas y haz resplandecer tu nombre, perdón, haz resplandecer tu rostro sobre tu santuario desolado. Fíjese, por amor de ti mismo, oh Señor, inclina tu oído, Dios mío, y escucha. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones, la ciudad sobre la cual se invoca tu nombre, pues no es por nuestros propios méritos que presentamos nuestras súplicas delante de ti, sino por tu gran compasión. Oh Señor, escucha. Señor, perdona. Señor, atiende y actúa. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre se invoca sobre la ciudad y su pueblo. Esta oración de Daniel tiene una respuesta, es maravilloso. Todo este capítulo es maravilloso, todo el libro de Daniel es maravilloso. Pero voy yo a mostrarle. Él estaba entonces, en estos versículos 16 al 19, orando, pero ora clarísimo y dice Haz resplandecer tu rostro sobre tu santuario desolado. Bueno, continuemos, estábamos en el 9.16, al 19, ahora vamos al 9.20. Continúo. ¿Aún estaba yo hablando, orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel y presentando mi súplica delante del Señor mi Dios por el santo monte de mi Dios? Todavía estaba yo hablando en oración cuando Gabriel, el hombre a quien había visto en la visión al principio, se me acercó. Estando yo muy cansado, como a la hora de la ofrenda de la tarde, me instruyó, habló conmigo y dijo Daniel, he salido ahora para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus súplicas se dio la orden y he venido para explicártela, porque eres muy estimado. Pon atención a la orden y entiende la visión. Setenta semanas han sido decretadas sobre tu pueblo. Así había dicho el profeta Jeremías. Setenta semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía y para ungir el lugar santísimo. Has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá siete semanas y sesenta y dos semanas. Perdón, voy a leerlo de nuevo. Habrá siete semanas y sesenta y dos semanas. Volverá a ser edificada con plaza y foso, pero en tiempos de angustia. Después de las sesenta y dos semanas, el Mesías será muerto y no tendrá nada. Y el pueblo del príncipe, que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario. Fíjese, voy a releer esta palabra para que usted se dé cuenta de qué está hablando. Porque nosotros tenemos que interpretar la Biblia con la misma Biblia, no con especulaciones de nuestra mente. Dice así, me instruyó, habló conmigo y dijo, Daniel, he salido ahora para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu súplica se dio la orden y he venido para explicártela. Porque eres muy estimado, pon atención a la orden y entiende la visión. Setenta semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad. ¿De quién está hablando? Bueno, obviamente está hablando de Cristo. Está hablando de que esto va a suceder en setenta semanas y que Cristo va a terminar, aquí dice, terminar con el pecado, poner fin a la transgresión, expiar la iniquidad. ¿Quién lo hizo? Lo hizo Jesucristo. Entonces, obviamente este pasaje está hablando de la primera venida del Mesías. Y dice, Para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía y para ungir el lugar santísimo, has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá siete semanas y sesenta y dos semanas. Volverá a ser edificada con plaza y foso. Se da cuenta, volverá a ser edificada con plaza y foso. Pero en tiempos de angustia, después de las sesenta y dos semanas, el Mesías será muerto. Y no tendrá nada y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Bueno, esto se refiere entonces a la primera venida del Mesías, a la muerte de Cristo, obviamente su resurrección, y además a la destrucción del templo en el año setenta, del cual ya hablamos con detalle, Vespasiano, Tito, etc. Esta es la palabra de Daniel. Voy a seguir. Porque la palabra sigue y esto es lo que tiende a confundir. Aquí para mí es evidente que está hablando del Mesías, de la venida de Cristo. Pero me refiero a la primera venida. Está hablando de que Cristo vino para terminar la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna. Es evidente que fue Cristo. Luego dice, ¿verdad?, que después de la semana sesenta y dos, el Mesías será muerto. Eso ya sucedió. Bueno, pero voy a leer ahora lo que confunde, porque parece que estuviera unido, pero no es lo mismo. Mire, su fin vendrá con inundación, aún hasta el fin habrá guerra. Las desolaciones están determinadas, y él hará un pacto firme con muchos por una semana, pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador, hasta que una destrucción completa, lo que está decretado, será derramado sobre el desolador. Entonces, nos está hablando del Mesías. A mí me resulta evidentísimo, pero luego cambia el tema, y ahí es donde nos confunde. Y dice, su fin vendrá con inundación, aún hasta el fin habrá guerra, las desolaciones están determinadas, y él hará un pacto firme con muchos por una semana, pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio. Bueno, aquí hay mucha información, ¿verdad? Esta última semana es la semana de la tribulación. Es un pacto con Israel de parte del anticristo y con las naciones, un pacto de paz. A la mitad de los siete años, o sea, a los tres años y medio, lo rompe, rompe el pacto, y ahí viene la abominación, y luego se desata el final, la última semana, y Dios dice que acorta los tiempos por causa de los elegidos. Ese pasaje que le mencionaba. Bueno, pero entonces, y luego dice que sobre ala de abominaciones vendrá el desolador, y la destrucción completa que está decretada vendrá o será derramada sobre el desolador. Ahora, como ustedes se dan cuenta, en el siglo XX vimos nosotros el retorno de los judíos a Israel, la proclamación del Estado de Israel, la guerra de los seis días, la declaración de la ciudad de Jerusalén como capital, esto en realidad ha venido a hacer que la reconstrucción del templo sea una meta más realista que nunca. Ahí está. Ahora, por supuesto, hay enormes obstáculos como el monte del templo, ocupado. Hay enormes obstáculos, pero lo ha hecho más posible que nunca. Voy a leerles al profeta Daniel. Daniel dice, En el año primero de su reinado, yo, Daniel, pude entender en los libros el número de los años que por palabra del Señor fue revelado al profeta Jeremías. Debían cumplirse las desolaciones de Israel setenta años. Volví mi rostro a Dios el Señor para buscarlo en oración y súplicas, en ayuno, ceniza y cilicio. Y oré al Señor mi Dios e hice confesión. Ay, Señor, el Dios grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia para los que le aman y guardan sus mandamientos. Aún estaba yo hablando, orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel y presentando mi súplica delante del Señor mi Dios por el santo monte de mi Dios. Fíjense bien, presentando mi súplica delante del Señor mi Dios por el santo monte de Dios. Todavía estaba yo hablando en oración cuando Gabriel, el hombre a quien había visto la visión al principio, se me acercó y estando yo muy cansado. ¿Se recuerdan? Este pasaje ya lo leímos nosotros. Y mañana continuaremos con este tema que está tan interesante. Voy de alguna vez a pedirle disculpas si usted cree que yo repito mucho los pasajes, pero creo que es importantísimo para que nosotros entendamos. Que Dios le bendiga. ¡Gracias!